¡Vamos, vamos al mocho! ¡Ay, qué bonito está! ¡Ay, Bilbao! ¡Ay, Bilbao! ¡Ay, Bilbao! ¡Cómo has cambiado! ¡Ay, Bilbao! ¡Ay, Bilbao! ¡Ay, Bilbao! ¡Cómo te han dejado! Un día yo fui al UBG y me encontré allí, gente muy famosa, que sorpresa me lleve, cuando al día siguiente yo también salí en la prensa rosa. ¡Ay, Bilbao! ¡Ay, Bilbao! ¡Ay, Bilbao! ¡Cómo has cambiado! ¡Ay, Bilbao! ¡Ay, Bilbao! ¡Ay, Bilbao! ¡Cómo te han dejado! ¡Han llegado! ¡Ultimil... ¡Ay, Bilbao! ¡Ay, Bilbao! ¡Ay, Bilbao! ¡Cómo has cambiado! ¡Ay, Bilbao! ¡Ay, Bilbao! ¡Ay, Bilbao! ¡Cómo te han dejado! ¡Han llegado! Bienvenidos, amigos, al Rincón de Carlos. Hoy vamos a hacer un programa dedicado a Bilbao en otoño. Estamos con Fran y Mayalen. ¿Qué tal? Muy bien, paseando por Bilbao. Con este sol tan estupendo, da gusto, ¿no? ¿Qué tal, Mayalen? Bien. ¿Dispuesta a patinar a toda pastilla? Sí. ¿No te importa que lleve un poquito? No. Hemos escogido una vista típica, que es la Ría, pero la Ría que representa un poco al Bilbao típico, pero también el Bilbao moderno, que es el Guggenheim. ¿Tú crees que es importante el Guggenheim? Sí, hombre, sí. He puesto un tirón importante para Vizcaya a la hora de, bueno, de recordar fondos, venir gente, darlo a conocer en el mundo. Bueno, es interesante la dualidad entre la Ría antigua y fentenaria y la modernidad del Guggenheim, sí. Pues bueno, Mayalen, que pases una buena mañana, ¿vale? Dile, nos vamos hasta la Plaza Nueva. ¿Sí, no? Sí, sí. A ver si hay sellos. Venga, que pases una buena mañana. ¡Hasta luego! Para recorrer Bilbao hay varios medios de transporte. Los habituales, el autobús, el bus que llamamos autobús, el metro, y bueno, hay un medio especial, que es también el tranvía, pero estamos en este momento en Archanda, subiendo, y es el funicular. ¿Qué te parece el funicular? Bien, yo creo que es un método, un medio muy práctico, ¿no? Para fuertes pendientes como esta, para alcanzar Archanda. Es seguro, es muy silencioso, y luego, bueno, pues es muy típico, ¿no? Yo creo que tendrá como unos 100 años, estos teleféricos, el de Donosti, el de la Arboleda, este mismo, y bueno, es un tipismo más, ¿no? De Bilbao. Es muy agradable. Vamos al funicular, vamos a dar un pasito por Archanda. Al funicular, al inserso quieren apuntar, al cumplir los ochenta, los ochenta años de edad. Al funicular, al funicular, al inserso quieren apuntar, al cumplir los ochenta años de edad. Vosotras, hay gente, amigos dentro del grupo, que ha subido a Archanda, que incluso es la primera vez que coge el funicular, ¿no? Sí, yo es la primera, yo soy de Donosti, conozco al de Donosti, y este, pues es bastante parecido. ¿Sí, no? Sí, es curioso. Si complicas la vida, hay un parecido, ¿no? Sí, sí, ni mejor, ni mejor. No. ¿Y qué habéis subido hacia Archanda, pasear, o algún tipo de... No, pues subiremos y daremos una vuelta e iremos a Galda, que va andando por arriba. Un pasito bonito, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿El Eketio, no? Sí. ¿Y qué se te ha perdido hoy, esta mañana, en Bilbao? Pues para dar una vuelta por aquí, lo mismo, sí, con nuestros amigos. ¿Qué te ha perdido? La primera vez que subo en el funicular también, ¿eh? Ah, que es bonito, ah, que es agradable. Sí, muy bonito. Hombre, el día no es muy... pero también es bonito. Nos ha tocado buen día, ¿no? Pero bueno, para Bilbao, lo normal. Galda lleva, perdona, veintipico años sin subir, no sé si es la segunda vez, pero veintipico años no lo había vuelto a subir, de sus tiempos de estudiante en la profesional. Pues Rafa, tú me dirás, ¿qué te ha parecido? No, muy agradable. A mí la verdad es que es un aparato que me gusta muchísimo por las vistas que tiene. Lástima del día de hoy, lo demás sí es muy agradable. Pero en otoño, yo que eso también tiene su encanto, ¿no? El Sirimiri, que casi lo habíamos perdido. Sí, indudablemente, claro, claro. Es lo propio. Yo creo que es lo que va con el lugar, ¿no? Muy bien. Pues que paséis un buen día, chicos. Donosti, Lequeiteo, Bilbao y tú también. Vale, yo Galdácano. Sí, por eso les llevo a mi pueblo. Alejalde, a ver la iglesia. Hay que hacer patria, ¿no? Sí, sí, Andramari, sí, sí. Para que vean la iglesia gótica de Andramari. Venga, venga, Begocho. Prepara esa tortillita, cortimientos. Ay, ay, con el puño y arriba, ¿eh? Ay, qué bonito está el mochito. De este vagón inclinado, todo el bochito verá, Begoña y el Arriaga, San Mabel y la Arena. Viva nuestro gran Bilbao, Don Diego y el Funicular. Viva Recalde y la Ría, Achurí y San Adrión. Continuamos, amigos, nuestro paseo por Bilbao, un Bilbao de otoño. Estamos en Archanda, paseando, paseando bajo la lluvia, ¿no, Conché? Sí, hombre, sí, ha quedado una vueltita. ¿Sí? Sí. ¿Es agradable también pasear bajo la lluvia? Sí, bueno, íbamos a ir al Pagasarri y como hemos visto que era demasiado complicado, pues hemos venido a Archanda, una vueltita. Está bien también, sí. ¿Cómo te llamas? Chano. ¿Chano qué? ¿A ti también te apetece bajo la lluvia pasear o prefieres el sol o te da igual? Hombre, prefiero el sol, pero bueno, también está bien la lluvia, dar una vueltilla con la lluvia está bien. Así como que es hasta romántico, ¿no?, con tu pareja aquí. Exacto, es muy romántico, sí, muy bonito, sí. ¿Bilbao conocéis también o os movéis también por Bilbao o venís de alguna fuera? Yo vengo de fuera, yo soy de Salamanca y he venido a vivir a Bilbao ahora hace un mes, un mes y medio. Salamanca es relativamente verde, pero esto es verde, verde, y ahora entiendes por qué está tan verde, ¿no? Exacto, allí Salamanca es todo seco, todo marrón y aquí todo verde, mucho más bonito esto. Últimamente yo me muevo bastante haciendo reportajes y veo que hay mucho intercambio, es decir, que hay cantidad de gente que se enrolla con gente de fuera, gente de fuera, con gente de aquí. ¿Cómo, cómo es eso, hasta ahora internet o cómo os habéis conocido? No, no, una amiga que era de su pueblo, entonces yo fui allí un verano y por eso fue, vamos, que no nací por internet ni cosas estas modernas, ¿no? O sea que fuiste sola y viniste a compañía prácticamente, ¿no? Bueno, algo parecido, vamos a dejarlo ahí, vamos. Por lo menos en el corazón, ¿eh? Bien, Chano, bueno, pues que tengas una estancia en Bilbao agradable hasta cuando, me imagino que sea por temas de trabajo y un poco por todo. Exacto, sí, espero que pasarlo bien aquí y vivir bien aquí también. Muy bien, pues saludos a tu gente cuando vayas para Salamanca. Vale. ¿Me acuerdo? Sí, recuerdo a Salamanca, le ha hecho mucho de menos también. Sí, ¿eh? Vale, sí. Se nota. Sí. Pero bueno, poco a poco te irás integrando y luego no hay. Sí, sí, yo aquí me adapto muy bien, a Bilbao siempre me ha gustado mucho, he venido hace muchos años que vengo viniendo todos los años así y sí, me gusta mucho. Muy bien. Por suerte, chicos. Vale. Venga, gracias. Que pase un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Venga. Dicen que están haciendo un bujero en la tranvía para que pase el metro por debajo de la ría. Estamos con Joseba, que es un guía, me imagino, un guía turístico de Bilbao, pero de grupos con una característica especial, ¿no? Sí, bueno, la mayoría de la gente son gente de Bilbao, bilbaínos, que han conocido la iniciativa y que se han apuntado. ¿La iniciativa en qué consiste? Bueno, pues la iniciativa se trata un poquito de fomentar un poco el uso de la bicicleta en Bilbao, de que descubramos también que en Bilbao es posible dar una agradable vuelta en bicicleta descubriendo algunos de los lugares más emblemáticos de la villa. Ya no quiero coitibera, ahora quiero bicicleta, para subir a Chanda, imitando a Lejarreta. ¡Apadarino! Pa' subir al Pagasarri, cómprate una monta y un vique, pero ponle guardabarre... ¿Cuánto tiempo aproximadamente os lleva si la gente va bien y...? Pues las visitas duran aproximadamente una hora. ¿Y da tiempo a ver todo con tranquilidad? ¿Y tú les vas explicando también en cada sitio? Sí, bueno, hacemos unas paradas en el Museo Güengen, en el Museo de Bellas Artes, delante del Ayuntamiento y de la Escultura de Otiza y, bueno, pues aprovechamos también para explicarles un poquito también y que descubran un poquito por dónde pasean o qué es lo que pueden ver. Es curioso, ¿no?, que la gente de Bilbao se apunte a este tipo de excursiones. Sí, bueno, lo que ocurre es que a la gente le gusta, le gusta poder andar por Bilbao en bicicleta y le gusta también, pues eso, pues descubrir algunas anécdotas o algunos aspectos importantes de los edificios más importantes que no conocen. ¿Qué tal, chicos? Bien. Bien. ¿Se pasea bien bajo la lluvia con la bici? Bueno. Bueno. Mejor un día más sin agua, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que poner más la cara al buen tiempo, ¿a que sí? Sí. ¿Qué tal, vosotros? Muy bien. Muy bien, muy bien, sí. ¿La iniciativa os gusta? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Sí. Es otra forma de ver Bilbao y no siempre en coche. Y vamos, nos vamos reciclando, ¿no?, y que hay que menearse paseando. Paseando o en bicicleta, y el coche dejarla en casa. Sí, sí, sí. Estamos ahora en el casco antiguo, en el casco viejo de Bilbao. Javier, para la gente que nos ve, no solamente del Paribasco, ni de fuera, ¿el casco viejo qué tiene de encanto? Pues bueno, la antigüedad mayormente. Hace 25 o 30 años que llevamos aquí nosotros trabajando y toda la gente viene a ver, más que nada, estas cosas de todos los domingos y a tomarse un traguito por aquí. De todas formas, también la gente que quiera, pues, en el casco viejo hay cantidad de tiendas para hacer compras, además es un lugar también típico, ¿no? Sí, típico de toda la vida, las siete calles, todos los comercios que hay de toda la vida aquí. Esto no me ha perdido su encanto, siempre puede haber un bajón, pero al final tiene su encanto de toda la vida. A ver, Carlos, tocayo. El tocayo, el tocayo de él, el mejor de todos, ¿eh? Sí. El mejor, sí. Muy bien. Dentro de la feria esta que se organiza los domingos, la gente que quiera acudir, ¿qué puede comprar? ¿Qué puede cambiar? Bueno, mayormente pájaros, animales, sellos, monedas. Los padres pueden venir también con los chiquillos para cambiar cromos y comerse unas rabitas, un vermucito, que es lo que nos tenían que traer a nosotros de vez en cuando que nos inviten, que estamos aquí sufriendo toda la mañana. ¿Qué tal? ¿La gente se anima? ¿Los pájaros tienen salida? ¿Luego ya? Sí se suelen animar, pero cuando hace mejor tiempo que ahora, sí. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué queréis ver? ¿Los cromos o los pajaritos? Los cromos, ¿verdad? Vamos a ver los cromos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya se encontró lo que querías o no? ¿O no había los cromos que tú querías? Sí, había. Sí, ¿eh? Qué suerte. Bueno, pues a ver si tenéis hoy suerte también, ¿vale? Vale. Venga. Bueno, pues Juan Carlos, que pases buena mañana. A pesar del mal tiempo, estamos haciendo un reportaje de Bilbao para, bueno, pues para difundir un poco lo que es Bilbao y hemos elegido hoy un día de otoño, que bueno, que tiene también su encanto, ¿no? Pues sí, 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 sin más, sí. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está pasando ahora? Pues malvices, palomas torcazas, calandrias, calandrias que no se pueden matar, claro, pero bueno. O sea, que disfrutando. Disfrutando. Muy bien, pues nada, nosotros continuamos Gran Vía hacia arriba, ¿eh? Pues muy bien, y nosotros hacia abajo. Hacia abajo, cambiamos los destinos, ¿vale? Cambiamos los destinos. Muy bien, venga, suerte. Venga, gracias. Hasta luego, Leire. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! El Parque de Doña Casilda es el pulmón de Bilbao, se llama popularmente el Parque de los Patos, en él también se encuentra el Museo de Bellas Artes y el Complejo de Bando Ibarra, que se está creando y que es un complejo comercial y también de ocio. ¡Gracias! Bien, amigos, finaliza ya nuestro reportaje sobre Bilbao. Hemos visto de todo, tranvías, funiculares, gente paseando normal y bueno, y ahora está también Sergio paseando a su perrita, ¿no? Pues sí, aquí andamos dando una vueltita con la perra y nada. ¿Es tranquilita? Sí, no es nada del otro mundo, no es como sale que dicen que son peleones ni nada por el estilo. Es la mar de tranquila, si la cuidas, si la tratas bien. Me imagino que los perros, como todo, depende del amo que tengas y lo que les enseñes, ¿serán agresivas o serán de perro normal, no? Claro, exactamente. El perro depende cómo le eduques al perro y luego ya depende cómo seas tú y cómo quieres que sea el perro. El perro, si de pequeño lo tratas bien y le das mimos, el perro te sale que es una belleza. Pero si lo tratas mal, es mejor no tenerlo. Y además, me imagino que vivirás por aquí cerca y le pasarás por la Mandibarra, que es una zona que, bueno, como es tan bonita, hasta las perras se pondrán contentas, ¿no? Claro, exactamente. Gracias. 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 Con amigos, con Sergio, con su amiga, ¿cómo se llama tu perra? Vaddy. Vaddy. Nos despedimos. Hemos empezado nuestro programa en La Ría y con el fondo Guggenheim y acabamos en La Ría, pero con el nuevo proyecto de la Mandibarra y el Euskalduna. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias, Sergio, y gracias a tu perrita. Venga, encantados. A vosotros. Hasta luego. ¡Venga, somos listos del nuevo proyecto de la Mandibarra y por el otro proyecto! ¡A mi vida! ¡A mi vida! ¡A mi vida! Afortunadamente, eres un gran despedido de la Madibarra y por el nuevo proyecto de la Andibarra y de tope, ni el suelo adoquinado, y el apear se marcha, eso todo ha terminado, ya podremos respirar el aire purificado, porque el metro y el trampía están electrificados. ¡Apa Jesús! ¡Dale a escorpión! ¿Cómo nos ir avisando? Y nos queda por saber, ¿cómo nos ir avisando? ¡Apultería! 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 Gracias por ver el video